El pugilista nacional Franklin El Matador Mamani confirmó su pelea por el título de la categoría ligero de la versión del Consejo Mundial de Box. Será el 11 de junio, ante el montenegrino Dejan Slaty Canin. Un boxeador invicto, que peleó con varios excampeones mundiales, muy reconocido a nivel internacional. Bueno, es una pelea muy difícil. Franklin será el primer pugil boliviano que optará por un centro mundial. La oportunidad, el reconocimiento del Consejo Mundial de Boxeo, al ocupar mi persona número 5 del Consejo Mundial de Boxeo, es algo importante y eso me ayudó mucho para disputar ese título mundial muy importante para nosotros. El Matador Mamani ingresó a la recta final de su preparación y luego emprenderá viaje a New York, lugar donde se realizará la pelea. En persona, el día domingo estamos ya arribando a Estados Unidos para hacer los previos exámenes médicos, después el pesaje oficial, ya listo para la pelea. En el traje de todo eso yo ya voy a coordinar justamente con mi hermano, estoy viajando con mi hermano Freddy, que él es mi entrenador.